Hola corazones, hoy os traigo un nuevo vídeo, hoy es jueves 23 de febrero y me acabo de pasar por Douglas y he cogido por fin la nueva de Yesayan de Cacharel, ya sabéis que son colonias que siempre me suelo coger en formato de 30, tengo todas y me faltaba la que ha salido hace relativamente un mes o así no la he encontrado por ninguna parte porque en Douglas no lo había, cuando hace unos días siempre estaba agotado por lo menos cuando yo iba, Druini tampoco, Arenal tampoco había y por fin hoy me la he encontrado y os la quería enseñar me han regalado esta de Valentino una muestra, que bueno, esto nunca viene mal porque así hueles cosas distintas y si te gusta pues la coges, que está muy bien y así que sí, os enseño, ya os digo que siempre me las suelo coger todas las que salen de Yesayan me suelo coger todas, tengo las 6, de hecho las tengo aquí para enseñaros tengo la roja, todas me las cojo de 30 porque considero que, aparte de que son más baratas porque tengo yo una estantería que me vienen perfecto y entonces cuando se van acabando los botes y tal pues suelo dejarlos así de decoración porque me encantan, son chulísimos tengo también el rosa, que es que me parecen todos chulísimos el moradito y estos dos son los últimos que han salido que este huele a chocolate que está chulísimo me encanta, además me duran un porrón de tiempo y me faltaba este que ya os digo que ha salido pues no sé si hace un mes o así, una cosa así y me faltaba este ya os digo que siempre me los cojo de 30 porque luego así los dejas así como de decoración y tal y son chulísimos vamos a ponerlo por aquí ay, huele, huele súper rico como floral, frutal, me encantan y además todas estas me suelen durar un mogollón de tiempo o sea que con las de 30 me arreglo perfectamente aparte de lo económico que es pues aparte de eso porque ya os digo que quedan chulísimos todas del mismo tamaño y estoy encantadísima de la vida de la compra que he hecho hoy luego me he enterado que fue una amiga también a mirar en el enal y que ya la estaban trayendo pero como ya la había cogido aquí pues ya dije pues ya no me la cojas que ya la tengo y he de deciros que pues si tenéis idea de comprarlo y tal que sepáis que a mí me ha salido creo que 8 euros más caro que a ella el motivo no sé porque yo pensé que esto sería de más o menos a la par de precios pero me he dado cuenta de que no que es un poco más caro Douglas que Arenal por ejemplo en este caso así que la próxima vez que vuelvan a salir pues me voy directamente a Arenal que tengo dos aquí y lo miraré primero aquí así que nada corazones espero que os haya gustado este mini videíto de mis super mega colonias de cacharel que ya van ampliándose la familia y así que nada corazones espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo ¡Adiós!